Niños de 11 y 12 años de diferentes municipios del Valle y el Cauca se alistan en Cali para lo que será el clasificatorio al torneo de fútbol infantil más importante del país, el torneo Pony Fútbol. El Boca Juniors está entre los equipos que se disputarán uno de los 10 cupos que pasarán a competir a nivel departamental para luego lograr el título que los llevaría a representar el Valle en el torneo nacional que tendrá lugar en Medellín. Por el Pony Fútbol han pasado durante su niñez las figuras que hoy tiene el país, por lo que estos pequeños esperan destacarse como lo hicieron sus ídolos. Me siento muy bien estar aquí y quiero ser un futbolista profesional, como los jugadores grandes profesionales. Mi deseo es hacer una carrera y después salir a España a jugar en el Real Madrid y jugar con la selección colombiana. Niños de diferentes municipios llegan todos los días hasta las canchas panamericanas de Cali para construir su sueño de alcanzar el fútbol profesional. Tenemos niños de Dagua, de Buga, de Tuluá, de Buenaventura, entonces la idea de ellos es como todos, el sueño de llegar a donde estaba Falcao, James, Freiguarín, todos esos deportistas que nos han enaltecido al país en Europa. Del gobierno necesitamos más apoyo en todas estas zonas vulnerables. Desde Puerto Tejada, Cauca, municipio que presenta altos índices de violencia, llega un gran número de niños que buscan huir de este flagelo. A mí me gusta esto porque uno aquí se divierte y juega bien y así uno aprende más. Que la mente la tenga despejada de la violencia, de la delincuencia. Allá en Puerto Tejada hay muchos niños pequeñitos, ya uno anda engalladita, ya van cogiendo malos pasos, entonces es una forma como de brindarle un bienestar al niño. El clasificatorio al torneo ponifútbol reunirá a más de 500 niños de 29 escuelas deportivas de la ciudad y se desarrollará del 5 al 9 de marzo en las instalaciones del Centro Recreacional Confandi Pance. ¡Gracias!